Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y chicos, hoy se viene por fin el día en el cual nos vamos al torneo de poder para alcanzar el Prestigio 2 Es una de las pocas veces además que me vais a ver en 2.0, bueno, que me habéis visto en 2.0 en Dragon Ball Así que, oye, si os mola, pues ya sabéis que un like se agradece Y nada chicos, como digo, Prestigio 2, algo que llevo tiempo esperando Porque lo necesitamos para conseguir el Mastered Ultra Instinto, vale, el Ultra Instinto perfecto O dominado, así que bueno, vamos a intentar conseguirlo Hay algunos de nosotros por aquí bastante chetos, aunque creo que en total somos poca gente Porque llevo poco conectado, bueno, es una hora un poco mala Pero bueno, en fin, espero que al menos los que estemos, pues, podamos hacerlo adecuadamente, vale Podemos hacerlo guay y rápido, que sería lo suyísimo Entonces, no me devoro mucho más, pillamos la nube Y nos vamos en dirección los que estemos por aquí Vale, como digo, creo que no somos muchos, a lo mejor que podamos ir al torneo somos 6, puede ser Así que, oye, espero que sean los mejores 6 de la historia, chaval Porque los necesito Uno de ellos, por cierto, está en Prestigio 2 Y dentro de Prestigio 2, nivel 600 y pico Con el Ultra Instinto perfecto, además O sea, una locura Vamos, ese tío tiene que reventar, chaval Vale, vamos a intentar hacerlo He cogido algunas jars, aunque no muchas Porque con el rollo de que ahora se pasa al castellano, ¿sabes? Al español Pues tarda más aún, ¿sabes? Y me da pereza Ojo tú, el lagazo Vale, madre mía Ah, por cierto, lo comento ahora mismo Eh, a los que estéis viendo este vídeo, pues hoy tal cual Eh, hoy no iba a subir Minecraft En lugar de este, bueno, antes de este vídeo Y no puedo porque, no sé qué pasa Que la cuenta no me deja entrar Y he perdido la cuenta No sé, una historia rara Así que no he podido subirlo hoy Que lo sepáis, aquí es que os mola Minecraft Que si no lo estáis viendo en el canal es por eso, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentarlo Mañana seguramente ya lo intentaré traer Como sea Entonces, chicos Nos sentamos ¿Qué pasa, Wish? ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida, crack? Bueno Vamos a ver cuántos se sientan Uy, mira Pues somos un montón Mira, somos más de los que yo pensaba, ¿eh? Vale Pues a ver si vamos Los chetos Fijaos, aquí a la derecha Uy, diseñaron la pantalla Aquí a la derecha está Blazer Dragonfly 619 dentro de Prestigio 2 Vamos Locura Otro Prestigio 2 Ah, ¿cómo se ha podido sentar este? ¿Se puede sentar un Prestigio 2 Aunque no sea nivel 400? Primera noticia que tengo No sabía que se podía sentar En teoría, ¿no? O sea, yo en Prestigio 1 No me puedo sentar hasta que no tenía nivel 400 Que alguien me diga, por favor ¿Qué está ocurriendo aquí? O es un hacker o es que se puede A lo mejor en Prestigio 2 O lo ha cambiado el creador Ahora ya se puede Sentar Aunque no tenga nivel 400 No tengo ni idea O sea, en cualquier caso Me alegro de que estén por aquí Porque es gente que ya está curtida En Dragon Ball Final Stand, ¿sabes? Y saben lo que hay ¡Uy! Mira cuánto pelo blanco hay por aquí, chaval Oye, hay muy poca gente Somos muy pocos, ¿no? Es de día Primera vez que entro y es de día En el torneo de poder ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está ocurriendo? Vale, chicos Ah, se ha petado, ¿eh? Se ha petado Ah, vale, vale Uh, vaya lag, chaval Le he dado a transformarme Y no podía ni transformarme, chaval Bueno, bueno, que lag Ah, es que no es de día Es que es lag Vale, nada más Somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Somos siete solo Somos siete ¿Y el resto de la gente dónde está? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué locura es esta? Falta mucha gente Bueno, bueno, bueno Y hay un lag que alucinas Ah, vamos a ver qué hago Porque no sé si quedarme aquí Con el lag que hay O por el contrario Digamos que salir Y meterme de nuevo a otro torneo En el que no haya lag Y en el que estemos todos Bueno, chicos Finalmente he cambiado de servidor ¿Vale? Me he movido a otro Y nada Ahora somos creo que actualmente Siete personas Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Al final, ocho Vale, pues genial, tío Suficientes Y ya va bien No sé qué le pasa hoy a Roblox De verdad que está súper loco, tío Me ha echado el servidor además Bueno, a mí y a todos, eh Varias veces Y de verdad Espero que no nos eche Eh, a mitad de De Bueno, de torneo Porque que si no sería una auténtica locura Así que bueno, chicos Le damos caña Y vamos a ver Tarapapam Parapapam Papam Eh Tranquilo, fieras Esta gente Vale Ahí está Ojo Mastoroshi, hijo mío ¿Cómo te estoy poniendo, macho? Si es que Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Bueno, el maestro ¿Cómo me está poniendo ahora mismo, eh? Ojo con el maestro, tú Se han gorilado Venga A la Vuestra casa a todos Ya te pillaré, tranquilo Ya te pillaré, fiera Uy, ¿te va eso? ¿Qué te parece? Crack ¿Te ha gustado? Vale Vale Bueno, como digo Hay Hay suscriptores por aquí dando vueltas Que son bastante fuertes Bastante poderosos Así que espero que Hagamos el torneo rápido ¿Sabes? Rápido y furiosos Eh, lo mejor que se pueda La verdad Mira, Vegetta está aquí Mira por Vegetta directamente ¡Oye! Este, este que se piensa Este tío Este tío que se piensa ¿Eh? ¿Vamos? Ojo que no le he dado Seguimos dándolo todo En el torneo Ya han caído Un montón de ellos Y sí que es cierto Que hay varios Que están bugueados Hemos tenido la suerte Cosa que como digo Pues agradezco Porque Si no te puedes pegar Aquí la vida Y sí Eh, he matado a Vegetta Ahora mismo, ¿vale? Que estaba bugueado también Eh, y un par más Que estaban bugueados por aquí Y bueno No sé cuántos quedan Pero creo que ya no quedé No tiene que quedar mucha gente ¡Ay, Piccolo! Pero, ¿qué hacen estos dos aquí? Vamos a ver Venga, chaval Estaban escondidos estos Saben lo que les cae encima Si no Si no se esconden Venga A vuestra casa ¡Piccolo! Hijo mío ¡Mira! También bugueado Oye, tío ¿Qué pasa últimamente Que está el torneo bugueado? Nunca me había pasado Que encontrarme, digamos A casi todo el mundo bugueado O sea, siempre Me ha costado la vida Bueno, nos ha costado, ¿no? Eh, pero los dos últimos Bueno, el último y este ¿Macho? La mitad de la gente bugueada Cosa que agradezco Pero Jiren no Jiren Jiren no se buguea tan fácilmente De hecho, no me lo he encontrado Bugueado prácticamente nunca O sea Bueno, nunca está bugueado Una cosa es que lo hayan bugueado Los suscriptores En alguna roca o algo así Y otra cosa es que esté Que esté como Piccolo Que no se mueve, ¿sabes? Pero bueno, oye Yo lo agradezco Ojalá Ojalá Jiren Este bugueadísimo Yo, vamos Firmo ahora mismo, ¿eh? Por encontrarme el bugueado Me encantaría, la verdad Eh, ¿veis lo que os digo? A veces le das un ataque, tío Y el juego dice Pues paso de tu cara Vale Ahí está Nos ponemos Eh, una jar Para curarnos Bueno, terminamos de matar a Piccolo Que está ya Más muerto que vivo Es un muerto con piernas Venga, fiera Y no sé Ahora me haré un repaso Porque ya os digo Que no tengo ni idea De cuánta gente queda viva Eh, y quiero saberlo Básicamente me interesa Saber cuántos nos quedan Antes de llegar a Jiren Piccolo, muérete Venga, crack Mete a tu casa Ahí está Vale Muérete ya, Piccolo, macho De verdad, qué pesadito eres, hijo mío Eres pesado hasta para morirte Vale, así me gusta Bueno, vamos a dar una vuelta Y vamos a ver Entonces Nos quedan Mmm Vale, por aquí abajo nadie Aquí queda uno Vaya Kefla, ¿no? Eh, uno por aquí Dos por... No, ese está muerto Eh, dos por aquí ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ojo! Está el ultra instinto dominado Luchando contra Kefla Era Kefla, ¿verdad? El nombre Espero no liarme Es que me lío mucho con los nombres De verdad Eh, pero creo que nos quedan Solamente dos Puede ser Creo que solo nos quedan dos Sí Oh, cosa que agradezco Vale, chicos Pues justamente Acaba de aparecer Jiren Ya está Hemos matado a todo el mundo Ahora les estaba diciendo Que vamos súper bien Porque Hemos acabado con todo el mundo Bastante rápido Sí que es cierto Obviamente Que porque En torno a la mitad Estaban bugueados Cosa que agradezco Ya os lo digo Que de verdad lo agradezco Porque se vuelve Una auténtica locura El pelear con tanta gente Ya lo tenemos por la mano Porque lo hemos hecho Tantísimas veces Que ya Ya lo tenemos cogido, ¿no? Pero vamos Aún así se agradece Entonces Vamos a ver si Jiren Conseguimos que se bugue De alguna forma O se buguea solo Porque el resto de personajes Se han bugado Solitos Eh, no hemos hecho nada Nosotros Se han bugado solísimos Así que nada, chicos Por cierto Un like Ya sabéis que a estas alturas Se agradece un montón Porque Prestigio 2 Son palabras mayores ¿Sabes? Y oye Necesito vuestro apoyo Porque lo que se me viene No es poca cosa La verdad Lo malo Es que estamos teniendo Mucho lag, ¿vale? En esta partida Hay momentos de lag Pero que se queda congelado Como 3 segundos ¿Y qué pasa? Que contra Jiren Eso puede suponer la muerte ¿Sabéis? O sea, si se buguea Y me quedo O sea, se buguea Se congela Eh, por lag No voy a ver nada Así que puede ser Que me mate Y ni me entere Espero que no ocurra eso La verdad Así que vamos a ir Con mucho cuidado ¡Vamos, Jiren! Ya está bien la broma, ¿eh? Venga ya, macho Chúpate esa Vale, vale Tranquilo, tranquilo, hombre Tranquilo, fiera Uy, como se ha puesto Tampoco hace falta Ponerse así Digo yo, ¿eh? Vale, vale, vale Ya, ya pasó Bueno, bueno Que se han gorilado conmigo Escúchame ¿No te acuerdas De la última vez o qué? Que te reventé No te acuerdas, ¿verdad? Bueno, si quieres Te lo recuerdo No pasa nada ¿Dónde estás? Si quieres Te lo recuerdo Ojo a la vida, ¿eh? Ojo a la vida Vale, me acaba de pedir El suscriptor Que le ayude Para convertirse En ultrincito dominado Pégame, dice A ver Espero no matarle Vale Voy a pegarle poco a poco Porque no quiero liar la parda A ver Vale, vale Mucho cuidado aquí, ¿eh? Vale, ya está No te pego más No te pego más Que no te quiero matar Vale, vale, vale Conviértete Ahí está Vale, creo que está Ahora mismo gastando Aquí Lo que Hay una cosa Eso, eso precisamente Yo no lo sabía Fijaos, ya está En ultrincito dominado Creo, ¿eh? Ahí, ahí está Buah, es que se la amo, chaval Es que Mira lo mío, mira Es que se la amo, tío No me digáis que no mola un montón Lo malo Es que yo pensaba Que el ultrincito dominado Podría Ya convertirte Cuando quisieras Como yo ahora mismo Estoy en Dios Humano Pues en ultrincito dominado Pero no También tiene que ser Estando súper mal de vida Y eso la verdad Que me ha roto bastante, tío Yo pensaba que podrías convertirte Cuando quisieras Y punto Ya está Como cualquier transformación Pero No Con lo que cuesta Ya podrían haberlo dejado así Sinceramente Joder, me hubiese molado mucho Vale, voy a curar Creo que le curo, ¿verdad? Si le doy Creo que sí, sí Le he curado Mira, mira, mira Fijaos, chaval Batalla Ultra Instinto dominado Contra Jiren Esto, esto lo peta Molará el día En el que sea yo El que pueda hacerlo Y convertirme Ahí en Ultra Instinto Perfecto Y reventar a Jiren, chaval Fijaos que guapo, tío La pelea Ahí está, vamos Dale duro, crack Confiamos en ti Ahí, 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 chaval Vale, lo tenemos ya Bastante Bastante mal de vida, eh A Jiren Bueno, bastante mal Todavía no está ni a la mitad Pero bueno Para ser Jiren Eso ya es bastante Bueno, chicos Lo tenemos ya Muy, muy, muy a puntito Como veis Le queda poquísima vida ¡Uh! Vale Ya, oye Casi todo de verdad Lo está haciendo un suscriptor Por aquí Que está Este de aquí Que tiene el Ultra Instinto Perfecto Que está súper cheto Y le tira las bolas estas Bueno, creo que él y otro más Le tira las bolas estas Que realmente le están Eh, haciendo casi todo el daño Oye, bien La verdad que Como digo, se agradece Dice que Algo del Eh, te estoy buscando La fruta Ah, vale Me está hablando de otra cosa Bueno, chicos Muy mal de vida ya Vamos a ver si Vamos ya Muérete ya Jiren Pesadito No seas pesadito Hijo mío Venga Que te mueras Tío pesado ¿Qué haces? ¿Qué haces haciéndome A mí el El parguelita? Toma, te llevas eso Crack Vamos, vamos Que te mueras Que te mueras ya Ojo, ojo Que me mata Tranquilo Que me mata, eh Vale Mucho cuidadito ahí Que morimos Tontamente Vale Vamos, por favor Muérete Muere, muérete Vamos a ver Como lo matan Porque le queda Nada y menos Oye, ¿dónde está? ¡Ahí está! Tú, 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 tú Tú Jiren eliminado Madre mía Tú lo que me ha costado esto Uh O sea, bueno Ha costado poco Vale, relativamente ha costado y poco Pero me refiero Que un torneo siempre es como que Hmm Sabéis, ¿no? Vale Hemos subido de nivel Aunque me da igual ¿Qué hace? ¿Quién me ha pegado? ¿O le he pegado yo a alguien? Puede ser que le haya pegado yo a alguien, eh Me da exactamente igual el nivel Lo voy a subir Por subirlo A lo random ¿Vale? Vida Esto por aquí Esto por aquí Vamos Porque me lo voy a quitar ahora mismo O sea, va a desaparecer el nivel ¿Vale? Ya os lo digo Eh, esto fuera Velocidad Venga Ahora Nivel 459 Que va a quedar en nada Porque Voy a hacer el prestigio 2 Así que chicos Muchísimas gracias a todos los que están por aquí Vamos a decir aquí Eh Muchas gracias, cracks Sois los mejores Eh Ya verá Decidle adiós A mi nivel Y hola Al Uy Prestigio 2 Pues sí, chicos Me duele Me duele aquí Sabéis, por aquí en el pecho Vamos a perder el nivel Pero bueno Hay que hacer el prestigio 2 Como digo Si quiero tener el ultra instinto dominado Que lo quiero ¿Vale? Me va a doler como digo El tema de Vamos a hacer así Eh El tema de perderlo Pero es lo que hay Intentaré levelear todo lo que pueda Fuera de cámara Así que nada, chicos Vamos A por nuestro deseo Tirititi Un like, chicos De verdad, eh Un like Oye, si no te has suscrito Pues una suscripción también Y siempre es bienvenida Te lo digo Vale, ven aquí Sugoi ne Sí, sí Vamos Prestigio Prestigio 2, chicos Perderé otra vez todo Es la segunda vez que vamos a pasar por esto Pero es lo que hay Así que Le damos a prestigio 2 Nos echará el servidor Pero es normal ¿Vale? Digamos que te echar el servidor Como para resetearte Y cuando vuelvas a entrar Ya eres prestigio 2 Así que No os lo voy a enseñar Cuando ya se Me echa el servidor Ya lo dejo aquí Porque no vais a ver En ningún lado Que soy prestigio 2 ¿Vale? No lo pone en mi nombre Me lo ven a mí los demás Pero yo no me lo veo Así que bueno Simplemente Espero que os haya encantado el vídeo Le damos a prestigio Y nada ¿Quieres? ¿Cómo que tu level? You back Volver a nivel 1 Ah, vale, sí Sí Prestigio Ahí está, chicos Kikeado el server Cuando entre Como veis Ya no tengo el dinero He perdido todo Pero bueno Ya somos prestigio 2 Y a partir de aquí Iré, como digo Subiendo de vez en cuando Algún que otro vídeo Decidme qué queréis ver por el canal En cuanto a Final Stand Me refiero Y nada Leveleando todo lo que pueda Hasta conseguir todo lo nuevo ¿Vale? Así que bueno Como digo Espero que os haya encantado Un like se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao Papá Prestigio Todo Prestigio